Hola a toda nuestra audiencia de la Arquidiócesis de Bogotá, nos encontramos en este momento con Pavao Masic en la Catedral Primada, donde se realizará el próximo concierto de Bach el 16 de junio, este sábado que se viene. Y venimos acá a entrevistarlo para que nos cuente pues de cuál va a ser la obra que nos busca interpretar en este concierto y pues cuál ha sido su experiencia en su carrera musical en general. Primero de todo, me gustaría decir bienvenidos a Colombia y gracias por permitirnos esta entrevista. Estoy muy contento de estar invitado a un proyecto tan importante como este, un proyecto donde se interpreta toda la obra de Bach en un solo sitio para una misma audiencia. Yo lo hice una vez hace varios años, era la primera vez que se hacía también en mi país. compartí con otro colega la interpretación de la música de Bach, y para mí es un honor hacer parte de este proyecto, es la segunda vez que participo en un proyecto de conciertos en vivo, donde se interpreta toda la obra de Bach. Bueno, por supuesto, Bach es una gran inspiración a todos los músicos, a todos los músicos clásicos. Y me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia con los trabajos de Bach y cómo ha sido influenciado en tu carrera. Durante mi formación, como estudiante, tenía la obligación de tocar música de Bach, obras para piano y órgano, pero realmente lo descubrí entre 2010 y 2012, cuando hicimos el ciclo de los conciertos completos para órgano en Zagreb. Hasta ese momento no tenía un profundo conocimiento de Bach y su relación tan cercana con la música de órgano y cómo interactúan. También fue una gran suerte poder apreciar la audiencia que seguía uno a uno los conciertos y ver cómo a medida que el ciclo avanza, tienes un crecimiento musical y espiritual junto con ellos. Al mismo tiempo, fue un proceso de gran aprendizaje porque hice muchas investigaciones para escribir notas al programa, especialmente acerca de la familia Bach, quiénes eran sus antepasados y quiénes fueron sus sucesores, mujeres en la familia Bach que fueron músicos también, quiénes fueron sus profesores y sus alumnos. Entonces, es muy importante cuando se participa en un proyecto de estos porque además se llega a conocer profundamente la persona detrás de toda la música. Bueno, me gustaría ser más específico sobre lo que vas a tocar en este concierto y lo que es lo especial entre estas composiciones que vas a hacer. Cuando me invitaron a Bogotá, junto con la invitación, recibí un programa que estaba predeterminado y que me gustó mucho. El programa incluye, entre otras obras, una obra que he tocado toda la vida y que me gusta mucho, que es la pastoral en fa mayor. Es una obra que no tiene mucha intervención del pedal y quizás por eso me fue más fácil cuando estaba pequeño y no alcanzaba los pedales del órgano aprenderla. Yo tenía 13 o 14 años y es una obra que he tocado toda la vida. Es una obra llena de colores y de atmósferas que es algo que siempre tratamos de buscar los intérpretes en las demás obras de Bach. En este caso de la pastoral es una obra que no es típica de concierto de Bach, es una obra que no tiene fuga, es una obra que tiene un primer movimiento donde se presenta un tema y después tres movimientos adicionales que permiten buscar y experimentar una cantidad de colores. Hay algunos corales también en el programa, unos de ellos son muy virtuosos, otros de ellos invitan más hacia la introspección, son más profundos y espirituales y hay una gran obra de concierto u obra libre de las que Bach escribía en su juventud para demostrar su virtuosismo y capacidades compositivas que es La Tocata y Fuga Dórica en Re Menor. Es una obra que él escribió y usó también muchas veces para ensayar órganos como parte de su trabajo como interventor de órganos que construían y lo invitaban a revisar, entonces es una obra con una cantidad de acordes y notas repetidas y rápidas e indicaciones de pasar de un teclado al otro para probar todas las posibilidades del instrumento. Estaré contento de estar acá interpretando el concierto del sábado, es un proyecto espectacular en una iglesia espectacular en la Catedral Primada, es muy especial para mí también porque voy a ser parte de la audiencia, estoy sentado muy cerca a la audiencia mostrándoles la música de Bach, no solamente como se oye, sino que todos tienen la oportunidad de ver muy de cerca lo que pasa en la consola y por supuesto es una oportunidad para mí y para todos los asistentes escuchar este órgano maravilloso. Muchas gracias, muchas gracias y nos vemos pronto y buena suerte en este concierto. Gracias, muchas gracias.